Y en este momento me enlazo con mi compañero Atalo Mata, ya se encuentra en las calles de la Ciudad de México. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, ¿qué tal? Excelente lunes para todos, muy buenos días. Estamos en la zona del Metro Martín Carrera, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Así como lo mencionas, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció y recomendó que ya se utilizaran en todo momento los cubrebocas. Pero, bueno, mucha gente a la que le hemos preguntado previamente ha dicho que esto podría ser como un llamado a misa mientras no haya una autoridad, policías, brigadas que estén de alguna manera obligando a las personas a utilizar el cubrebocas. Y es que, como ya se ha informado también, Paco, el número de intubados en los hospitales se ha triplicado en los últimos días. Se ha llegado alrededor de casi 700 personas y eso representa un peligro de contagio. Podemos ver en las imágenes de Saúl García esta mañana cómo el comercio continúa normalmente en esta zona, aquí en la Gustavo Amadero. Hay incluso vendedores de tamales que tienen sus letreros donde anuncia a sus clientes ya cautivos que por causas del COVID-19, pues los tamales tendrán que ser vendidos. Todo lo que se quiera consumir en cuanto a alimentos tendrá que ser dado para llevar y de esta manera, pues entonces, la gente también puede entender que no debe de comer en estos lugares. También, pues podemos ver a gente que aprovecha para vender los cubrebocas esta mañana y vamos a platicar con la señora. ¿Cómo está, señora? Muy buenos días. ¿Se nos puede dar su nombre, por favor? La señora Morales. Oiga, pues aprovechando también el momento para poder vender los cubrebocas, ¿qué tal le ha ido? Pues hay mucha competencia, pero le hacemos la lucha, tenemos que trabajar. Es un buen momento, ¿verdad? ¿Usted siempre se ha dedicado a vender este tipo de productos o ahora es el momento importante? Lo que pasa es que ahorita no hay trabajo, mi fábrica está cerrada y pues me viene la necesidad de hacer otra cosa. ¿Usted qué elabora normalmente? Soy costurera, costurera. ¿Todo tipo de productos? Sí, sí, todo, sí, todo, sí. Pero ahorita pues están cerradas las plantas y pues no hay trabajo, algo tenemos que hacer. ¿Y cómo ve a la gente, sí, ahora más preocupada por comprar cubrebocas? En su mayoría ya todos traen su cubrebocas, ya esto ya está bajando. Muy bien. Muchas gracias, señora. Bueno, pues quisiéramos también conocer el punto de vista a lo mejor de personas que están llegando aquí al Metro Martín Carrera, a ver qué es lo que opinan. Muy buenos días, si nos permite un minutito nada más para preguntarle la importancia del cubrebocas. Muchas gracias. Nos regala un minutito, estamos en vivo. Muchas gracias. Vamos a buscar a alguna otra persona que sí quiera platicar con nosotros. Muy buenos días, nos regala, estamos en vivo. Nos regala un minutito nada más para platicar con usted. Bueno, pues la gente no quiere hablar. A ver si alguien que no traiga cubrebocas en algún momento nos pudiera dar su opinión al respecto. Aquí vemos a dos personas. Muy buenos días, estamos en vivo para el noticiero de Imagen Televisión. Nos puede regalar un minutito su nombre, por favor. Iván. Iván, ¿qué le parece, qué tan importante es para usted el uso del cubrebocas? Pues yo creo que es muy importante ya si estamos pasando por esta estación, yo creo. En su caso, ¿por qué no trae? Por las prisas. ¿Perdón? Por las prisas, sí. ¿Y si lo trae guardado, por lo menos para utilizarlo más adelante? Sí, de hecho, yo te llego al trabajo, lo lavo y lo uso todo el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí, señor, muy buenos días. Nos regala un minutito, estamos en vivo para el noticiero de Imagen Televisión. Nada más para preguntarle, ¿qué es lo que opina usted acerca del uso de cubrebocas? ¿Qué tan importante es para usted? Pues es lo que nos han dicho, pero la verdad no sé. ¿No sabe por qué lo usa? No, que para protegernos, pero pues según dicen que por los ojos entra el virus. No tiene caso que traigamos esto, yo pienso. Muchas gracias. Bueno, pues diferentes opiniones, hay gente que pues quizá no esté lo suficientemente informada, pero pues en ese sentido, Paco, pues la gente a partir de sus diferentes opiniones o perspectivas de cómo ve esta pandemia o cómo la está viviendo, pues es como también reacciona para ponerse un cubrebocas, lentes, guantes, etcétera. Muy bien, pues mi querido Atalo, gracias y muy buenos días. Buenos días, Paco. Gracias.